Estamos aquí ya en el aeropuerto internacional de Tucumán, vamos a viajar la gente de Juventud Pros, ahí vemos al amargado y bueno, mil bendiciones para todos ustedes demoran mucho el año, chau ¡Suscríbete al canal! 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 Tiempos de bendición, te siento cerca y me das fuerzas. Puedo verte un mal sobre mí, siempre cuidas de mi caminar. Sé que en todo tiempo ahí estás tú, puedo estar seguro de que tú cuidarás. Días de gran dolor, no es fácil verte. Me siento ausente, tiempos donde hay temor. Me siento solo, no encuentro aliento. Puedo verte un mal sobre mí, siempre cuidas de mi caminar. Sé que en todo tiempo ahí estás tú, puedo estar seguro de que tú cuidarás. Fini. 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 Gracias.